¿Qué es el colegio de Santa María del Pilar? Somos del Colegio Santa María del Pilar, marianistas de Zaragoza. Estamos en cuarto de la ESO. Hemos venido a presentar unos trabajos que hicimos en Argis el año pasado, que nos propusieron nuestros profesores sobre el café y sobre equipamientos urbanos. Pues era algo diferente a las otras asignaturas, entonces era más entretenido y más fácil de llevar. Y pues era como aprender todo el rato cosas nuevas que nos podrían servir para un futuro. Y no sé, nos ha gustado mucho en general a todos. Hemos hecho varios trabajos, en principio nos costó un poco al pillar todo, pero cuando ya teníamos todo el mecanismo ya más o menos aprendido, pues los siguientes trabajos nos costaron menos. Pues ha sido una experiencia diferente porque nunca habíamos hablado delante de tanta gente disponiendo trabajos. También ha sido interesante escuchar lo que otra gente decía, porque ya usaban lo que hemos usado nosotros, pero para las empresas. Entonces ha sido como ver lo que nosotros hacemos, pero desde otro punto de vista.